Un Splash Copyright C 1998 Hewlett Packard Company Ya sea que tengan mucho o poco tiempo de haber iniciado su relación sexual, es posible detectar a través de ciertos comportamientos si ese hombre es un buen compañero de caricias o solo está para complacerse a sí mismo sin pensar un momento en tu satisfacción. Por esa razón, hoy te presentaremos algunas de las señales que indican que un hombre es pésimo en la cama. 1. No le gusta estar arriba las posiciones sexuales en las que necesitan más esfuerzo de su parte, son las peores para él pues probablemente sea muy flojo y no quiera hacer un esfuerzo por complacerte. 2. El prefiere aquellas posturas en donde sea la mujer la que haga más esfuerzo físico como la vaquerita, por ejemplo. 3. Eres tú quien siempre comienza en el jugueteo erótico, pues muestra cierta indiferencia o pereza respecto a los temas sexuales. 4. Está bien que de vez en cuando seas tú quien tome la iniciativa, pero si esto es recurrente, es una señal de que tu galán no sea tan bueno en la cama pues, de cierto modo, sientes que lo estás forzando a tener intimidad y eso podría incomodarte. 5. Pesels las mismas posiciones, los mismos lugares, lo mismo siempre. 6. Un hombre al que no lo gusta innovar en la intimidad, demuestra que la sexualidad no es su fuerte, pues tiene una visión muy estrecha en torno al tema, ya que no piensa en su pareja y solo se concentra en su propio placer. 7. Si le propones utilizar juguetes sexuales o intentar una nueva postura, se rehusará diciendo que, es una locura. 4. No tiene idea de dónde está tu clítoris o cuáles son tus puntos débiles y durante el acto notas que trata de hacer los mejores movimientos para complacerte, pero solo se queda en el intento. 5. Es una clara muestra de que no tiene ni idea de cómo es la anatomía femenina ni de cuáles son los puntos más débiles de las mujeres. 5. Muestra egoísmo durante el acto. Las habilidades sexuales de un hombre se pueden juzgar a partir de sus actitudes en la cama, y una de ellas es el egoísmo. 6. Cuando un hombre solo piensa en su propio placer, es una clara muestra de que no posee las destrezas necesarias para complacerte como deseas y es por ello que solo se refugia en sí mismo. 6. Si has detectado que tu compañero presenta algunas de estas señales y te siente sexualmente insatisfecha, lo más recomendable es que hablen seriamente respecto al tema, ya que la comunicación sobre estos temas deben dejar de ser tabú. 7. Eso les ayudará a que su relación se torne mucho más sana, fructífera y sexualmente satisfactoria para ambos. 8. Insatisfacción sexual como saber si es malo en el sexo señales de que es malo en la cama el peor compañero sexual. 9. Actitudes y comportamientos. 10. Actitudes y comportamientos. 10. Actitudes y comportamientos.